Puedo ser insegura, un poco testaruda Aún así escondí, está al lado de mí, para tenerte aquí Pero ahora que hay claridad, y no soy ideal, te quieres ir Pero ahora que hay claridad, y no soy tu ideal, te quieres ir de aquí Vengo con intensidad, soy una tempestad, pero muero en tu orilla Mi debilidad, abrázame y te doy el antídoto, tan solo acércate Vengo con intensidad, tengo la furia del mar, pero muero en tu orilla Mi debilidad, abrázame y te doy el antídoto, tan solo acércate No me importa el que dirán, ellos no saben de mi electricidad Correría el continente, nadaría todo el mar, para llegar a ti Pero ahora que hay claridad, y no soy ideal, te quieres ir Pero ahora que hay claridad, y no soy tu ideal, te quieres ir de aquí Vengo con intensidad, soy una tempestad, pero muero en tu orilla Mi debilidad, abrázame y te doy el antídoto, tan solo acércate Vengo con intensidad, tengo la furia del mar, pero muero en tu orilla Mi debilidad, abrázame y te doy el antídoto, tan solo acércate Mi debilidad, abrázame y te doy el antídoto, tan solo acércate Vengo con intensidad, soy una tempestad, pero muero en tu orilla Mi debilidad, abrázame y te doy el antídoto, tan solo acércate Vengo con intensidad, tengo la furia del mar, pero muero en tu orilla Mi debilidad, abrázame y te doy el antídoto, tan solo acércate Mi debilidad, abrázame y te doy el antídoto